Vamos a hacer trampas para moscas de interior que además no maten moscas. Te digo esto porque es muy fácil hacer trampas de moscas para exterior, ¿vale? Poniendo en algún producto, huevos que se pudran o pescado, pasado de... que es un dolor fuerte que va a traer las moscas. Pero ¿quién quiere hacer una trampa para moscas que apeste para ponerla dentro de su casa? Nadie, ¿verdad? Pues eso, de interior. Con lo cual, el reto, el primer reto es que no puedo oler mal, ¿vale? Y el segundo reto es que no quiero matar moscas. Sabes que no me gusta matar animales, no me gusta matar en general. Si puedo evitar matar, evito matar como filosofía de vida, ¿vale? Así que, primero, que sea de interior y que no huela mal. Segundo, que no mueran las moscas en el interior, ¿vale? Bien, vamos a hacer dos versiones. Una versión más estándar y otra versión más simpática, pensando en el bienestar de las moscas, ¿vale? Ya me dirás qué opinas. Lo que necesitamos son dos botellas porque van a ser diferentes. Necesitamos dos terrones de azúcar, una para cada botella. Necesitamos vinagre, en este caso es vinagre casero de aquí del pueblo, ¿vale? Y para una de las dos opciones le vamos a poner baileys. Sí, baileys, lo explico mientras lo hago, ¿vale? Primera cosa súper fundamental, coger las botellas con un cuchillo. Si tienes un cuchillo más grande o más pequeño, da igual, ¿vale? Y voy a intentar no cortarme, hacerle... Mucho cuidado, ¿vale? Hacerle un agujerito y cortarla. Estoy cortando la botella por la mitad, ¿vale? Yes. Hago esto además fuera de cámara porque son cosas peligrosas que a lo mejor se censuran en alguna cosa por si lo ven niños y eso que no lo hagan en casa, ¿vale? Vale. Primera, ya puedes ver el concepto, vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda, ¿vale? Le voy a hacer un agujero y la voy a cortar por la mitad más o menos. Tac, tac, tac. Yes. Vale. Ya lo tengo hecho, ¿vale? Ya tengo las dos exactamente igual. La segunda cosa que vamos a hacer es quitar los tapones, ¿vale? Quitamos el tapón de una. Quitamos el tapón de otra. Esto es sencillísimo. Yes. Lo quitamos. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, como había enseñado, invertirlos, ¿vale? Una y otra. Normalmente las trampas, además de poner algo que huele mal para traer a las moscas con más rapidez, con más intensidad, lo que se hace es que se pone mucho líquido abajo para que se ahoguen. Pero no quiero matar las moscas, ¿vale? Lo que quiero es encerrarlas y luego por la tarde, al final del día, liberarlas. Me dirás, Ángel, pero si la vida media de las moscas son dos horas, si las tienes seis horas ahí, las vas a matar. Bueno, lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces, vamos. Primera cosa, vamos a meter un poco de vinagre casero en las dos. Uf, qué fuerte huele esto. Tac, 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 tac. Así un poco, ¿vale? Insisto, no quiero poner más porque si ponemos mucho líquido, lo único que vamos a hacer es que se ahoguen las moscas y no queremos matar moscas. Vale, ya está, cerramos. El segundo ingrediente que va a compartir la versión A y la versión B es el terrón de azúcar, ¿vale? Mierda. Bueno, si el terrón de azúcar no cae por el agujero, no pasa nada, lo podemos echar directamente, ¿vale? Ahí. Y cerramos. Vale. Voy a hacer lo mismo con el segundo. Lo echo por debajo, ¿vale? Lo pongo. Y ahora esto, si lo agitamos un poco, se irá deshaciendo, ¿vale? Tac, 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 tac. Yes. Se va deshaciendo. Vale, ya está deshecho. Ya está deshecho. Vale, como puedes ver, hay poco líquido, ¿vale? Suficiente líquido como para que entren moscas, pero no suficiente líquido como para que se ahoguen o se ahoguen todas, ¿vale? Somos moscas friendly, esta etapa para moscas. Y lo importantísimo, imagínate que eres una mosca, ¿vale? Y que te des atrapado. No es una trampa porque puedes salir, pero bueno, ¿vale? En una especie de, yo que sé, de atrapadero de moscas, vamos a llamar por no poner la palabra trampa, que es muy violenta. Y tienes la opción de meterte en un sitio con vinagre y azúcar o en un sitio con vinagre, azúcar y un poquito de baileys. Dime cuál preferirías. La del baileys, ¿verdad? Esto es un experimento, o sea, siento curiosidad por saber cuál va a traer más. Mierda, hay demasiado líquido. Voy a tirar un poco porque no quiero ahogarlas, ¿vale? Solo un poco. Pero, lo importante es que se nos va a quedar ahí mezclado. Y es el mejunje. Vale, ya está. Entonces tenemos esta con baileys y esta sin baileys. Ya sabes cómo funciona esto. Esto lo vamos a dejar aquí. En teoría, las moscas van a entrar por arriba, se van a meter y en general se van a quedar atrapadas porque como hay luz por todos lados no van a saber que la salida está por arriba, ¿vale? Estoy haciendo esto en torno de las 11 de la mañana, 12, no sé qué hora es exactamente, la verdad. Voy a dejarlo aquí, volveré por la tarde y a ver cuál ha atrapado más moscas. El de sin baileys o el de con baileys. A lo mejor ninguna funciona, pero solo hay una forma de verlo. Y el objetivo, como te digo, es...